Con la integración de diferentes entes culminó este viernes la Semana Nacional de la Salud Mental por parte de autoridades sanitarias, iniciativa que concientiza a cada ciudadano ante episodios de estrés emocional y violencia generalizada. Hay que focalizar este tema y hay que visualizarlo porque vemos que día a día las personas están muy ansiosas, muy estresadas y el día de hoy se está llevando acá este cierre con diferentes actividades. Si ustedes pueden ver también la Facultad de Psicología de la Universidad Católica nos está apoyando con la donación o con la otorgando trifolios a toda la población que asiste a consulta. También nos acompaña Ciudad Mujer que está ofertando sus diferentes servicios. También nos acompaña la Línea de la Esperanza que es una línea de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esta línea, la línea 150, da este apoyo a toda persona con trastornos de salud mental, específicamente personas con tendencia o con riesgo de suicidio. Vemos eventos día a día en el semáforo, vemos la violencia que también controla las mujeres, vemos que ante pequeñas reacciones, la mínima reacción, tenemos esa impulsividad muchas veces de no controlar nuestras propias emociones. Entonces yo creo que este tipo de evento visualiza la importancia de tener salud mental para poder tener un mejor control de nuestras propias emociones. Por ello se resalta la importancia de la Línea 150 como una alternativa para abordar actuales crisis que afrontan ciertos ciudadanos. Nuestra labor se enfoca más que todo en una línea de orientación telefónica con intervención en crisis, en crisis emocional que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y usted solo marca el 150. ¿Se han acercado personas para poder conocer sus servicios? Sí, cómo no, han pasado ya bastante personas, incluso otra de las compañeras pues anda haciendo la promoción de la línea del teléfono de La Esperanza con las personas que entran y otros grupos. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.